Aguijones escalofriantes, venenos neurotóxicos, ejércitos de hormigas asesinas... Te hará falta algo más que algodón y agua oxigenada para sobrevivir a estos bichos. Hoy en Hazte la Lista te traemos los insectos más letales del mundo. Además de ser el mítico grupo pop de los 90, la mosca setze, o para ser más técnicos, la glosina, es un insecto súper parecido a la mosca común y la principal culpable de que cada año se registren 300.000 nuevos casos de la enfermedad del sueño en el África subsahariana. Esta es una patología parasitaria que en sus fases más avanzadas puede afectar al sistema nervioso central, dejando a sus víctimas en coma o provocando la muerte súbita. Puede que una sola no te asuste, pero una colonia de más de 20 millones deseosas de comida debería. Las hormigas siafu son una subespecie de hormigas asesinas que viven principalmente en África Occidental y que llevan una estricta dieta a base de insectos gigantes, roedores y algún que otro humano despistado. Divididas en obreras, soldado y reina, estas dorylus son nómadas y cambian de hormiguero cuando los recursos alimenticios del lugar se han agotado. La peste bubónica, también conocida como peste negra, mató entre 1338 y 1350 a un cuarto de población mundial. Y ahora que ya conoces este escalofriante dato, deja que te presente a la pulga de la rata negra, la principal portadora de la Yersinia pestis, la bacteria que provoca esta enfermedad. Fiebres altísimas, dolores de cabeza, inflamación de los ganglios y, por supuesto, bubones, hinchazones de los nódulos linfáticos en la zona de la ingle, que están bien cargados de partículas bacterianas. Y por mucho que hayan pasado siete siglos, no te fíes, la cosa sigue siendo mortal en el 15% de casos. Aunque parezca un simpático cien pies, si alguna vez te encuentras una escalopendra gigantea, mejor que no te acerques, porque si te fijas bien debajo de la cabeza, tiene unos cuantos amenazantes forcípulos, una especie de dientes por los que libera un veneno que resulta súper tóxico en humanos. Aún así, tranquilidad. Aunque la mordedura de una de estas duela a lo bestia, lo normal es que no sea mortal. Eso sí, de un día en urgencias, con inflamación, escalofríos, fiebre y debilidad, no te libras. Por su cara parece que te va a corralar en un callejón sacarte una navaja y pedirte la cartera. Es el avispón asiático gigante, más de 7 centímetros de bicho, con dos intimidantes mandíbulas de 5 milímetros, que puede llegar a volar a 40 kilómetros por hora. Pero lo peor te lo vas a encontrar en su parte posterior. Su potente aguijón inocula un veneno que afecta directamente al sistema nervioso central. La cosa es tan grave que en Japón todos los años se lleva por delante a un mínimo de 40 personas. En 1516, Fernando el Católico estaba obsesionado con poder tener un hijo con su segunda esposa, Germana de Foix. Y no se le ocurrió mejor cosa que empezar a consumir todo tipo de productos teóricamente afrodisíacos, como por ejemplo testículos de toro. Otro de los potingues que usó fue el veneno de la mosca española, un potente vasodilatador que, consumido sin moderación, destroza por completo la mucosa gastrointestinal. Y fue precisamente esto lo que terminó por matar a este rey. De hecho, a mediados del siglo XVIII, este veneno fue el ingrediente estrella de las pastillas Richelieu, unas cápsulas usadas por los asesinos de la época para matar a sus víctimas sin apenas dejar rastro. Su nombre no es casualidad. La abeja asesina o abeja africana persiga curiosos e incautos más allá de 400 metros de su enjambre o colmena hasta darles caza y freírles a picotazos. Con un veneno formado por compuestos tan poco apetecibles como fosfolípido, yaluronidasa, melitina, fosfatasa ácida o alérgeno C, librarse de la muerte en caso de que te ataques toda una lotería, porque depende del grado de tolerancia que cada organismo tenga al veneno. Lo único cierto es que si eres alérgico a esta sustancia tendrás demasiadas papeletas para la tragedia. El modus operandi de la chinche besucona es un poco más complejo que un simple beso. Primero, te muerde para succionar tu sangre. Esta dosis de plasma hace que su intestino se infle al momento, lo cual provoca que el insecto defeque sobre tu piel. Cuando empiezas a rascarte la picadura, haces que los parásitos que contienen la deposición entren en tu organismo. Así puedes terminar pillando el mal de chagas, muy extendido por América Latina, y que cada año causa la muerte de más de 10.000 personas. La alonomía oblicua es una minúscula oruga que para proteger su supervivencia está rodeada por completo de pelos súper venenosos. Según los expertos, si tocas una de estas, primero tendrás malestar, revoltura y dolor de cabeza. Después, a las 8 horas, tu cuerpo se llenará de moretones y a los 3 días empezará el equilibrio hemostático y la hemorragia interna en órganos vitales. La viuda negra no podía faltar en el podio de nuestra lista. Y es que, si este tipo de araña aranomorfa es mundialmente conocida, es por su veneno con atratoxinas, que paralizan la transmisión de impulsos nerviosos de los mamíferos. Para que me entiendas, si te pica una de estas y tienes suerte, solo te causará todo tipo de dolores insufribles, temblores, fiebre, vómitos y mareos. Pero si la cosa es grave, cuenta como mínimo con una insuficiencia renal, un colapso cardiovascular o un coma inducido. Repito, como mínimo. Si has llegado hasta aquí y no has sentido ni un solo escalofrío, no hay duda, tú no eres humano.